Ahora vamos a ver otro ejercicio en el cual usemos las propiedades de los logaritmos. En este caso, lo que se nos pide es expresar todo esto como un solo logaritmo. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es usar otra vez las propiedades, pero regresando al otro lado. Es decir, las sumas las vamos a escribir como una multiplicación, las restas como una división, y las multiplicaciones de números por logaritmos como la potencia del logaritmo de un número a la potencia K. Entonces, lo primero sería quitar todas las multiplicaciones. Es decir, lo primero que haríamos es utilizar la tercera propiedad. Entonces, en el primer término, vemos que tenemos un cuarto por logaritmo base 10 de 20. Aquí es donde podemos utilizar la tercera propiedad, al revés. Y lo que nos quedaría es logaritmo base 10 de 20 a la potencia un cuarto. El siguiente logaritmo, pues como no tiene un número multiplicado, lo dejamos tal y como está. Y nos queda logaritmo base 10 de 100. El tercer número, el tercer logaritmo es una resta, pero este tiene el 5 multiplicando ese logaritmo. Y lo que hacemos es utilizar nuevamente esta propiedad para escribirlo como logaritmo base 10 de 15 a la potencia 5. Ahora sí, ya tenemos puro logaritmo en puras sumas y restas de logaritmos. Lo siguiente sería utilizar cualquiera de las dos, ya sea pasar de una suma a una multiplicación o de una resta a una división. Vamos a hacer primero pasar una suma a una multiplicación. Entonces, esto sería igual al logaritmo base 10, los números que voy a multiplicar serían este y el 100. Entonces sería logaritmo base 10 de 20 a la un cuarto por 100, menos logaritmo base 10 de 15 a la potencia 5. Ahora bien, lo que tengo al final de este paso es una resta de logaritmos. Para simplificar la resta de logaritmos en un solo logaritmo, tendría que usar esta propiedad, la segunda. Y eso nos quedaría el logaritmo base 10 de este que es el que le da esto 15 a la 5, que sería el numerador 20 a la un cuarto por 100, entre 15 a la 5. Y así es como estaría quedando la expresión como un solo logaritmo. Entonces, esta sería la respuesta del ejercicio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, quitar los números que multiplicaban al logaritmo. Es decir, primero utilizamos esta propiedad. Luego, quitamos las sumas que nos quedaban, expresándolas como una multiplicación. Es decir, que utilizamos esta propiedad. Y al final, quitamos las restas, expresándolas como una división del logaritmo de un número. Utilizamos esta propiedad. Entonces, así es como procederíamos para expresar varios logaritmos con un solo logaritmo.